Me da mucha alegría volverlos a ver aquí en este auditorio en donde no nos habíamos reunido y de verdad es una alegría que hayan venido y que retomemos ahora sí nuestras actividades, por supuesto con el riesgo que siempre va a haber, supongo, de contagiarnos, pero sí con una disminución totalmente, casi del 100% de casos que se complican. No hemos tenido realmente ningún caso que se complica, lo cual pues creo que es una muy, muy buena noticia. Bueno, este coloquio en particular lo quisimos hacer porque la promoción de investigador titular o investigadora titular C, pues es la más importante que tiene nuestra universidad. Por lo tanto, considero que compete a toda la comunidad, no solo a un departamento, sino a toda la comunidad, el conocer lo que hace la persona que es promovida a titular C y que esta persona, bueno, pues nos muestre por qué debe ser promovido a titular C. Aquí hay varias cosas que vienen en los lineamientos, pero en general uno puede decir que debe ser un líder reconocido, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente en su carpo y con aportaciones importantes en sus áreas de investigación. Eso creo que es lo más, más importante en este sentido. Bueno, entonces, digamos que podemos inaugurar este tipo de coloquios para aquellos que quieran promoverse a investigador titular C y brevemente nada más voy a decir unas palabras de Jorge Alejandro Reyes Esqueda, que pues considero que casi todos lo conocemos y no todos, ¿no? Hay gente nueva, entonces no necesariamente todos. Jorge Alejandro se incorporó, él estudió en la Facultad de Ciencias Física y después el posgrado en Ciencias Físicas, en donde obtuvo el doctorado en 2001. Se incorporó al Instituto de Ciencias Física en enero de 2003 al Departamento de Estado Sólido como investigador asociado C de tiempo completo, trabajando sobre la respuesta óptica no lineal de tercer orden de nanopartículas metálicas en coloide y embebidas en una matriz dieléctrica. En noviembre de 2007 es promovido investigador titular A de tiempo completo y obtiene la definitividad en noviembre de 2009, dos años después. Ok. Realizando también investigación sobre propiedades lineales y no lineales de nanopartículas metálicas y semiconductoras en diferentes matrices. En noviembre de 2012 obtiene la promoción investigador titular B, hace casi 10 años, de tiempo completo, y empieza a trabajar en forma más, aquí dice central, pero en forma más decidida en la plasmónica y su posible aplicación en óptica cuántica. Ha sido invitado en la Universidad Central de la Universidad Central de Florida, en Padua, en otras universidades. Y bueno, como ustedes saben, ha hecho también una labor intensa institucional, tanto para el instituto como para la universidad, en este sentido. Y yo quisiera, como les digo, la relevancia de esta promoción, pues invitarlos a que vayan a la Secretaría Académica, en donde van a estar sus papeles, y que emitan una opinión fundamentada, si así lo consideran, de su caso en particular. Entre mejor fundamentada académicamente, pues mejor para todos nosotros. Entonces, en este sentido, bueno, adelante Jorge Alejandro, pues unos 50 minutos más o menos. Sí, 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 sí. Quiero tener un muy buen espacio para platicarles mi labor, mi triunfo, mis incertidumbres, el investigador, para ahora pasar a la categoría más específica de la universidad. Y más después de esta pausa, pues, en este espacio, en este auditorio que ahora me dan el honor de reinaudar esta plática, yo agradezco mucho todo eso, agradezco esta oportunidad, porque realmente es un placer, un gusto, vernos, estar aquí, platicarles por el derecho de mi labor. Y hacia dónde creo que debemos dirigirnos, y no estoy llorando, porque la última editorial, muchos materiales, está dedicada a la polavitónica, además de que hacen una entrevista, una investigadora bastante relevante de Estados Unidos, sobre ese tema. El avance que hemos tenido a lo largo de estos años, no solo como investigador, sino como colaborador con diversos grupos, en particular del tema de la ciencia, aquí, en la universidad, en el país, en otros lugares, donde hemos adquirido un control en la fabricación, en los tamaños y formas, en la interacción de las nanostructuras y microestructuras, ha permitido que ahora podamos ponerle un relieve en este tema. Porque este tema, pues, de los asentas existen, ¿no? La extensiva lateral autónoma. Pero no estaba restringida a materiales, a temáticas, el típico tipo de física atómica molecular, y en condiciones experimentales muy estrictas, ¿no? Hay muy bajas temperaturas, etcétera. Entonces, el control que se tiene ahora, y lo que nos voy a mostrar hacia el final de la práctica, donde logramos acoplamiento fuerte a temperatura ambiente y materiales, que son muy fáciles de radicar, en condiciones casi casi que que pongamos el ácido y ya estamos viendo el acoplamiento, nos dicen que el control que tenemos a ver a lo largo de toda esta historia de las nanosciencias, de los principios de siglo para acá, el avance que se ha tenido lleva hacia un camino, que es el que tengo que demostrar ahora, por supuesto, a través de colaboraciones y demás, que no es un grano de arena, no solo se caracteriza por educar el camino, sino también por apoyar y facilitar para que los demás avance en una área determinada, eso es un grano de arena, no solo tiene que ser la persona en la que se hace, sino la persona que facilite y apoye para que tal vez gente más experta que uno avance y lo rebase. Es el tipo de miedo que a mí me gustaría hacer, mostrar ese acompañamiento, ese lugar de comunitario va a mostrar lo que se ha hecho en el laboratorio, por eso también el título, y ponerle relleno en el laboratorio, porque el laboratorio ha sido una parte fundamental del instituto a lo largo de estos años, puede ser una deuda muy intensa, en la cual no está el sueño, efectivamente. Los que hacemos trabajos, preguntan, sabemos la importancia y lo difícil que es equipar un laboratorio, yo no me he encontrado solo en esa tarea y lo agradezco mucho. Gracias. 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 Bueno. Bueno, bueno, se escucha con el cubrebocas. Perdón. Y eso es lo que hemos trabajado durante muchos años, muchos de nosotros. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Tengo que apretar el cubrebocas contra mi boca. Ok. Contra. Contra. Sí. Bueno, ni modo. Y esto, pues, es una interacción donde la luz éxito en el electrón, el electrón se olvida del del fotón que lo éxito y decae después. No hubo una interacción fuerte o su complemento llamado débil. Pero si nos metemos un poquito a interagar, a entender qué está pasando. Finalmente, para que esta transición se ve y no sea ópticamente prohibida, debe haber una polarización asociada a esa transición. Y esa polarización, a la hora de mover esa carga, pues, puede generar a su vez otro campo electromagnético que va a interactuar con el incidente. Y si esa interacción es importante, empieza a haber un proceso que nos puede conducir a un acoplamiento fuerte. Perdón. A que se dé este acoplamiento. Aquí lo podemos ver ilustrado. ¿Sí? Cuando no hay acoplamiento débil, tenemos la transición para un exitón y la relación de dispersión para el fotón. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando se da este acoplamiento fuerte? Va a haber una repulsión de los estados. Y se va a formar un estado combinado en la materia del fotón con esta polarización. Por eso se llama polaritón. Tenemos un fotón asociado a una polarización. Lo digo para tratar de ilustrar para la gente que no está dedicada a esos temas. Afortunadamente, y eso es algo también muy importante, de manera reciente se ha incorporado al instituto gente con mucha experiencia y mucho conocimiento sobre esto que está trabajando en esos temas. Eso nos va a permitir, tal vez, trabajando en pequeños grupos o en grandes grupos, haciendo colaboraciones que nos permitan avanzar en este tema que es tan importante y que seguramente va a tener mucha revergancia en temas de óptica en propuesta para los qubits o circuitos procesadores cuánticos. ¿Sí? Entonces, la luz propagandosa en la materia va a ser una superposición de una onda electromagnética y una polarización mecánica, una onda de polarización mecánica, debido a esta posible excitación en el material, que va a interactuar con sus alrededores a través del intercambio de cuantos de energía. ¿Sí? Y se van a formar, este acoplamiento va a formar cuasipartículas con una energía H omega y un momento HK perfectamente determinados. podemos cuantificar, controlar. ¿Sí? Dando lugar a algo por cosas que conocemos como fonones, excitones, plasmones o cosas más sofisticadas como magnones, exitones, polaritones de superficie, excitones, polaritones o polaritones de cavidad como también se les conoce, etcétera. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la generación de un tipo de plasmón con el que hemos trabajado durante mucho tiempo varios grupos, que es el polaritón de superficie, donde se acopla la oscilación coordinada de los electrones de conducción de este material para propagarse a través, cuando son excitados de manera adecuada, se propagan a lo largo de la interfaz, ¿sí? Tenemos aquí la relación de dispersión, de nuevo esta, esta, este cruce anticruce, ¿sí? Siendo el anticruce una característica que determina que se tiene un polaritón que se ha logrado el acoplamiento fuerte. Este tema, para modelarlo, para entenderlo, dado a la gran diversidad, porque se pueden formar antes, como había dicho, en temas de física atómica molecular, era donde se lograban obtener este tipo de acoplamientos a bajas temperaturas, en condiciones experimentales muy, muy drásticas, muy controladas. Pero finalmente este acoplamiento se puede dar no solo en semiconductores, también en metales, en metales, en líquidos, e incluso en condiciones de resonancia en algunos casos. Entonces, abordar su modelamiento no es una tarea trivial, porque varían mucho los sistemas, y una manera tal vez de entenderlo, modelarlo, es a través de aplicar una segunda cuantización y modelar al sistema con dos osciladores. Entonces, los dos primeros términos de este Hamiltoniano van a estar dedicados a la cuasipartícula que se va a formar en la materia, ¿sí? que va a interactuar con este fotón y acoplarse, que en principio son dos sistemas no interactuantes. El tercer término es el que nos da la interacción, donde se aniquila un fotón y se crea el polaritón, ¿sí? Observándose el momento, o puede pasar al revés. Entonces, estos prefactores de interacción son los que nos van a permitir en un momento dado modular, se trata de un acoplamiento fuerte o un acoplamiento débil. Podemos diagonalizar adecuadamente, escogiendo eliminaciones lineales de los operadores de aniquilación de operación de manera adecuada, podemos diagonalizar este, como voy a mostrar ahora cuando veamos el último caso que les quiero presentar hoy. Y entonces llegamos a una relación de dispersión para polaritón, donde tenemos una expresión adecuada que nos permite tratar una cuasipartícula con un sistema, puede formar, por ejemplo, un condensado de Bose-Einstein, o tener un sistema donde haya superfluores, ¿sí? Todo surge también de reconocer que finalmente relacionamos al vector de onda en el vacío con el de la materia a través del índice de refracción, que la función dieléctica del material la podemos escribir en términos, si hay diversas resonancias, para una resonancia dada, podemos escribirlo de esta manera, y llegamos a una relación de dispersión muy general, donde tenemos aquí, de nuevo, esta relación de cruce-anticruce, que es la que nos prende el semáforo de que estamos en presencia de un polaritón. Y todo esto está dando pie a una física que a todos nos gusta mucho, a un renacer, yo diría, de la mecánica cuántica, donde podemos abordar temas que se habían quedado de nuevo en experimentos tal vez muy complicados, ¿sí? Podemos acoplar diversos tipos de polaritones y formar cosas más exóticas. Podemos recuperar y trabajar toda la física que ahora vemos con el grafeno, por ejemplo, los tonos de ligar, irnos a cosas también de átomos de Rydberg, que ahora he visto en sistemas de Rydberg, donde tenemos con excitones estas estructuras o estos sistemas de Rydberg. Podemos también trabajar en camiltonianos, no hermitianos, donde se pasen cosas no intuitivas, e incluso, como se ha visto ya en algunos artículos recientes, este tipo de sistemas son los que permiten modelar, por ejemplo, el horizonte de uno ionico, ¿sí? En particular se ha visto en la plasmónica, que son sistemas plasmónicos los que han permitido modelar eso, pero no hemos llegado ahí con la polaritónica. Tal vez se abra nuevos horizontes que permitan interactuar más con gente que hace astrofísica, donde se pueda modelar esos sistemas que a veces se quedan en predicciones teóricas bien fundamentadas, pero finalmente predicciones teóricas, proponer sistemas que puedan tal vez comprobar esas teorías, ¿sí? Entonces, la riqueza de la polaritónica es muy amplia, no es más que un vislumbre a glimpse de todo lo que hay que hacer. Hay mucho que podría decir y dedicar toda la práctica a esto. Afortunadamente hay mucha gente aquí que lo hace y sabe sobre este tema, y creo que podemos crear aquí un ecosistema polaritónico que permita obtener resultados de frontera en el puerto en mediano plazo. Déjenme platicarles ahora de lo que estamos haciendo, en particular que están haciendo mis estudiantes. Emanuel de la Cruz Piña, él está haciendo su doctorado, se va este fin de semana aparte a la Universidad de Groningen a trabajar, ahorita les voy a comentar en qué, para doctorarse en un año obteniendo el doble diploma. Es decir, el grado por parte de la Universidad y el grado de doctor por parte de la Universidad de Groningen. Él le propuse trabajar en el acoplamiento o en la intensificación de la luz emitida por un sistema semiconductor a través de una integración con sistemas metálicos y verificar que si el sistema emitía fotones individuales después de la intensificación sería emitiendo fotones individuales. Ahorita se va a Groningen a trabajar primero de una manera clásica, digamos, haciendo interactuar a un sistema piezoeléctrico con un sistema emisor de luz y vamos a tratar de trabajar a nivel de partículas individuales con fonones y fotones. y lograr un acoplamiento fuerte. Ese es su proyecto para el último año de doctorado. Ahorita estamos a punto de publicar sus resultados sobre el proyecto inicial, que comenzó aquí hace ya tres años. Ahorita vamos a trabajar con óxido de zinc de entrada, pero finalmente, dadas las colaboraciones también que hacemos incorporaciones al instituto, en particular con la colaboración con gente de materiales y con Hugo Lara aquí, estamos trabajando mejor con perovskitas, que son sistemas donde actualmente están de moda de nuevo. Se logra una sintonía de su emisión de luz mediante la fabricación adecuada del material, pues tiene mucha flexibilidad. También uno encuentra mucho en la literatura publicaciones de todo estilo de la perovskita. En particular está trabajando con este tipo de ferrosquita, donde existe una absorción de este filo y una emisión en el secano inferno. Controlando el número de capas de este sistema, vemos cómo se modifica la fotoluminiscencia. Finalmente son sistemas cuasi dos dimensionales, donde van aumentando el número de capas. Después a este sistema de aparación interactuada para intensificar su emisión de luz, mediante Sputain en el laboratorio del doctor Arturo Rodríguez, depositó partículas metálicas de diferentes tamaños, de diferentes concentraciones, logrando cosas de este estilo, a baja intensidad corriente y a alta corriente. Como puede, la baja corriente tiene un control de tamaños bastante bueno, mientras que a altas corrientes la dispersión se hace más ancha, pero los tamaños siguen siendo relativamente pequeños, llegando a 20 nanómetros. Hizo interactuar las diferentes capas concentrándose en 3, 5 y 10, de peroxita, con nanopartículas, depósito de nanopartículas metálicas, a baja y alta corriente. Y, como pueden ver aquí, el control, bueno, antes de pasar a esa interacción, el controlar la corriente de su depósito le permite mover, finalmente, este control sobre la dispersión sobre los tamaños, le permite controlar hasta cierto grado la posición de la resonancia de plasmón de su superficie, un plasmón localizado de su sistema de nanopartículas de plasma. Entonces, lo que hizo fue jugar con esta fabricación para tratar de empatar el plasmón con la longitud de una excitación de sus muestras en 3, 55, literalmente, para modificar la emisión de luz de su sistema. Y, ante este arreglo, que está aquí, es parte del microscopio que tenemos en el laboratorio. Y, en particular, en esta muestra, no sé si aquí se alcanza a ver, debí haberlo puesto con alguna otra marca, aquí hay un hoyo, es decir, depositó nanopartículas metálicas en toda la muestra, excepto en este hoyo que está aquí en este hueco, y midió la fotoluminiscencia en ambas partes, mostrando que donde no hay nanopartículas metálicas nos altera la fotoluminiscencia de la muestra obtenida antes del depósito de las nanopartículas metálicas, mientras que se intensifica la fotoluminiscencia de la perovskita bastante en presencia de las nanopartículas metálicas. Y esto ya lo hace de manera rutinaria, pues tiene un control de la intensificación de la emisión de luz mediante el campo cercano de estas resonancias de plasmón especializado, actuando sobre la emisión de las perovskitas. Este microscopio confocal, aquí podemos ver el montaje actual y su diagrama, que es un montaje previo. Este microscopio confocal lo acopló a un interferómetro para determinar la estadística de emisión. Esto lo habíamos hecho anteriormente con puntos cuánticos de silicio acoplados a nanopartículas de plata implantados en una matriz eléctrica mediante la radiación de iones. Y habíamos verificado que los fotones individuales emitidos por los puntos cuánticos de silicio después de intensificación seguían siendo fotones individuales. Y ahora el objetivo era repetir esta medición, esta caracterización con estos sistemas de perovskitas. Aquí se puede ver el microscopio confocal y el interferómetro Humble-Bernon Twist en sus diagramas. Son cosas que ahorita está terminando todavía. Emanuel está amenazado que si no acaba esta semana va a cerrar su avión. Esto es uno que observa a nadie. Esto es broma, ¿eh? Aquí pueden ver la estadística de emisión que midió de manera preliminar en las capas de perovskita y no hemos logrado pasar para estos sistemas cuasi dos dimensionales de esta estadística de emisión. Es decir, no logramos producir fotones individuales en este sistema, por lo cual pasamos a sistemas de puntos cuánticos de perovskita. Estos están hechos en colaboración con el doctor Hugo Lara, porque ya Emanuel está bastante metido en el laboratorio haciendo estas muestras. y aquí se tienen puntos cuánticos donde si esperamos que haya fotones individuales y de la última semana me pasó estas gráficas donde a altas concentraciones de los puntos cuánticos está obteniendo de nuevo una estadística. Aquí debo aclarar que no vamos a hacer la típica curva que se muestra en la literatura para las estadísticas de emisión para G2 y nosotros nuestra tarjeta electrónica nos permite solo adquirir digamos un estado de esa curva. Entonces, cuando hay fotones individuales vemos un valor menor a uno, cuando tenemos un sistema coherente o un láser vemos uno y cuando tenemos un sistema térmico o clásico tenemos una curva que está arriba de uno. Capturamos momentos de esa curva, no podemos capturar por cuestiones electrónicas la curva completa y ver la típica curva que baja, que es recta o que es sube. Entonces, aquí seguimos teniendo luz que podría ser luz láser y aquí a baja concentración empezamos ya a ver cosas que estamos tratando de determinar. No veo que Manuel me diga ya lo logramos, lástima, ya estamos en eso. Parte del reto que tenemos de lograr producir botones individuales con esos sistemas e intensificarlos mediante su interacción con las nanopartículas metálicas. Este ya es un artículo que está en la intensificación, es un artículo que ya está en un borrador que le permitirá obtener su grado si las cosas salieran mal. Pero dado el talento de Manuel su dedicación estoy seguro que el trabajo que va a desarrollar allá donde vamos a acoplar materiales mecanoluminiscentes mediante un efecto piezo-potónico como lo determinan en la literatura, acoplando puntos cuánticos de peroxquita con películas delgadas de óxido de zinc piezoeléctricas. Aquí tendríamos el sistema de óxido de zinc con los puntos cuánticos del depósito en la superficie de la película delgada de los puntos cuánticos de peroxquita para tener un material compuesto que mediante este esquema podamos en un momento dado determinar, obtener un efecto donde a través del efecto piezoeléctrico tengamos luz. Ese es el objetivo. Y después reducirlo tal vez a un carácter individual donde tratemos de acoplar un fonón con un protón. Ese es el reto. Y además si logramos intensificar la emisión de estos puntos cuánticos con el plasmón de superficie de las nanopartículas de plata lograr más bien el acoplaramiento de un fonón con un plexifón. A continuación, como todos hemos tenido que adaptarnos. Como mencionaba, como lo mencionó también la doctora, yo durante muchos años he estado dedicado a las nanopartículas metálicas, a los semiconductores, a los plasmones localizados y empeñado varios experimentos de CONACYT llevaban por título el uso de estos sistemas plasmónicos en cuestiones de óptica cuántica. El objetivo ha sido en ese sentido durante varios años. Sin embargo, el problema que se tiene con la parte plasmónica son las pérdidas. y en ese sentido no hemos logrado obtener un sistema que sea una buena propuesta. De ahí pasamos entonces a tratar de trabajar una propuesta hacia la óptica cuántica a través del guiado de plasmones. Finalmente, la formación de estos polaritones es tal que el fonón acoplado a la polarización en la materia no pierde sus características previas al acoplamiento. Es decir, si es un fotón individual o es un fotón enredado, si se desacopla el sistema, el fotón sigue siendo un fotón individual o sigue conservando sus propiedades de enredamiento. Entonces, le propuse a Alberto para su tesis de doctorado que creáramos un sistema donde controláramos de manera muy buena el guiado de plasmones polaritones, de plasmones viajeros. De manera que al final o posteriormente logramos acoplar botones individuales posiblemente enredados y recuperarlos después del desacoplamiento que es tal vez nuestra propuesta hacia la información cuántica. Alberto es una persona que es capaz de adaptarse a cualquier entorno y lo demostró ahorita haciendo su tesis de doctorado porque cuando empezaba a avanzar experimentalmente este sistema lo fabricó físicamente en el Instituto Politécnico Nacional y teníamos entonces ya un espejo de bra con donde podíamos acoplar, crear un plasmón polaritón en este acoplador que está aquí en la ausencia del espejo, el plasmón se propaga en ambas direcciones y poniendo el espejo logramos su propagación como lo reproducimos en el console en una sola dirección y él esencialmente estaba utilizando este microscopio de fuga de radiación montado en el laboratorio para hacer sus medidas y estábamos ya en un punto donde íbamos a fabricar varias cosas ya tenía muchas ideas Alberto cuando empezó la pandemia el colega del Politécnico cerró su laboratorio debido a instrucciones más estrictas que aquí en la UNAM del Politécnico y se fue a Francia donde se había formado para el sector que fue sabático para establecer nuevas colaboraciones y puede seguir trabajando durante el tiempo de la pandemia Entonces Alberto se vio muy restringido a poder seguir fabricando estos sistemas y poder llegar al objetivo que era guiar de manera controlada plasmones polaritones pues lo que él propuso fue pues tratar de resolver el problema de una manera analítica empezar a diseñar cosas que tal vez posiblemente pudiera fabricar en cuanto acabara la emergencia sanitaria y entonces empezó a trabajar en una propuesta sobre cristales fotónicos plasmónicos donde la parte híbrida viene dada porque tenemos dos materiales aire y un polímero depositado sobre una película delgada de oro o plata y podemos formar diferentes látices aquí diferentes arreglos con diferentes bases diferentes formas en las bases desde cuadrados a círculos a elipses y lo que él propuso fue resolver la ecuación final de este sistema que finalmente va a ser un problema de y en valores no lineal propuso resolverlo mediante el método de expansión de onda plana en una región muy precisa del espacio entonces y lo logró analíticamente logró una solución que es tal vez limitada a una cierta región pero finalmente la región óptica es donde hemos trabajado durante varios años y logró también para poder estudiar el sistema después de la solución analítica logró corroborar mediante consultores de sus predicciones analíticas y además dado los diferentes sistemas propuestos como ya les voy a platicar también diseñó un sistema de aprendizaje profundo basado en materiales neuronales para poder predecir las brechas de este sistema fotónico o híbrido fotónico plasmón entonces le dio la vuelta al problema experimental que no podía enfrentar que no podía afrontar porque no había condiciones de trabajo y luego resultados analíticos que ahorita ya le dieron trabajo ya lo están buscando para trabajar en análisis de datos materiales neuronales y y por supuesto ya tenemos un sistema que yo me llevo en mi sabático para tratar de medir allá este guiado de plasmones o laitones de manera controlada como lo voy a explicar brevemente es el 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 se llega a un problema de valores no lineal que se puede volver lineal ampliando la matriz mostrada en este en este sistema de ecuaciones a través de de una opción efectiva del material de una opción efectiva del material donde parametriza la parte metálica en una cierta defensa del espectro es un artículo muy largo y muy largo por toda la explicación que hace no voy a entrar en los detalles pero por supuesto vamos a discutirlos sobre todo él que es el experto que se formó en este tema para ampliar o discutir sobre la aplicación de esto y se enfocó en estas estructuras donde tiene este potónico dialéctrico con secciones transversales elípticas y rectangulares trabajando con dos metales y estudiando arreglos o látices con diferentes simetrías entonces su modelo analítico dado los parámetros estructurales aplicando su modelo analítico puede obtener una respuesta óptica que va a estar por el centro de la brecha y su ancho entonces su sistema también de aprendizaje con su red neuronal que diseñó mete estos parámetros estructurales y obtiene una respuesta óptica utilizando estas capas ocultas y también lo usó para diseño inverso donde dada una respuesta óptica puede recuperar los parámetros estructurales del sistema con 15 capas únicas entonces en los resultados para esta látice látice cuadrada con estos parámetros trabajando con oro y plata en particular para el oro podemos ver que se obtienen su sistema de su red neuronal predice dos brechas parciales ¿sí? centradas en estas noctudes de onda con estos anchos para una látice triangular por el contrario como vamos a poder ver aquí ahorita a continuación tanto para oro como para plata produce predice un bandgap completo centrado nadie me está escuchando en zoom centrado en esta longitud en esta longitud de onda con estos anchos aplicando para esta red triangular o esta red triangular esta látice triangular en particular dada una esta respuesta óptica aplicando su red neuronal en diseño inverso pudo recuperar estos parámetros estructurales y después aplicando su modelo analítico obtiene una respuesta óptica dada que comparada con la inicial pueden ver su cercanía esta fue una manera de probar la eficacia de sus redes neuronales y también por supuesto la bondad de su aparte de otras pruebas que hizo de su modelo analítico también usando el paquete COMSOL pudo verificar sobre todo para esta látice triangular metiendo diferentes longitudes de onda cerca del bandgap una pequeña propagación del plasmón aquí se anula por completo la propagación del plasmón y cuando estamos completamente fuera del bandgap podemos ver cómo se propaga el plasmón polarito finalmente empezó a ceder el efecto de la pandemia y pudimos aprovechar la estancia de este colega de Politécnico en Francia experimentalmente unos arreglos basados en estas látices triangulares y rectangulares usando este diseño como podemos ver aquí tenemos divisores de AS y interferómetros de Max Sender diseñados con diferentes con diferentes látices ¿sí? con estos parámetros del material ¿sí? entonces el objetivo en un momento dado es producir el plasmón polaritón y guiarlo de esta manera una manera totalmente intencionada y controlada y hacer interactuar esos plasmones polaritones con otras con otros sistemas ¿sí? y acercarnos a el objetivo de proponer cosas que se puedan usar en la óptica aquí está otro con la látice rectangular con otros parámetros otros arreglos ópticos para polaritones este es su el diseño su muestra completa y así se ve físicamente ¿sí? esto fue hecho en Toulouse y el problema que tuvimos fue recuperar la muestra de Toulouse para acá cometió un error administrativo y pasó por las huellas dactilares de la gente de inmigración se pueden ver afortunadamente no dañó las muestras hicimos aquí microscopía electrónica de las muestras y también la fue un reto para la gente de Toulouse poder fabricar estas muestras la base no tuvo la forma en todos los casos que queríamos y además la resina con la que se hace también el material no era la adecuada hubo que cambiarla entonces el diseño que él hizo con ciertos parámetros para tener utilizando su predicción de datos para tener una cierta respuesta polaritónica no corresponde exactamente a lo fabricado experimentalmente y luego el problema que ahorita tenemos es que en nuestro microscopio de fuera de radiación tenemos el límite de difracción no podemos excitar adecuadamente en donde queremos tenemos un spot demasiado ancho entonces ahorita espero yo poder con un SNOM excitar adecuadamente los platones polaritones en esta parte ahorita que me voy a a Canadá al sabático espero poder ya excitarlo y corroborar las predicciones esperamos que no sea muy bueno el guiado puesto que cambiaron los parámetros de fabricación no se cumplen exactamente las condiciones que esperamos incluso ver que no hay escape de los platones polaritones hacia donde no debería haber sí entonces Alberto le dio la vuelta al problema creado por la pandemia y diseñó una metodología que ahora nos es muy útil para tratarles fabricar en condiciones adecuadas materiales donde se pueda guiar de manera muy controlada plasmonos polaritones y hacerlos interactuar con otros sistemas polaritónicos posiblemente finalmente llego al caso a los resultados que tenemos de acoplamiento fuerte en el programa ya se me fue el tiempo en silicio poroso AXIN se graduó el año pasado trabajando en este en este tema aquí pueden ver diversas estructuras de silicio poroso donde el control de la corriente aplicada por ataque químico para fabricar estos materiales nos permite controlar la porosidad y por lo tanto su respuesta óptica al índice de la fracción de estos materiales y es un es una manera de fabricarlos bastante barata si yo empecé esta colaboración con gente de energías renovables en Temisco y luego la la persona que estaba haciendo su doctorado allá y con la que empecé la colaboración se vino a hacer su postdoc conmigo y al término de su postdoc fue contratada en el ICAT y entonces yo apoyé para crear un tercer laboratorio mediante un proyecto PAPI toda la infraestructura que tienen ahorita para fabricar eh eh el silicio poroso en el ICAT está financiada por por el Instituto de Física por un proyecto PAPI y ahí se están haciendo muestras de nivel de alta calidad porque bueno no me jacto no me jacto no me jacto de haber gastado dinero en eso de financiamos lo que quiero poner de relieve no es eso sino poner de relieve que con un proyecto PAPI que tiene un monto limitado de apoyo al año se pudo montar esta infraestructura que es bastante barata para fabricar muestras donde tenemos resultados que en los sesentas cuando se empieza a a detectar este acoplamiento fuerte era impensable que no fuera en un laboratorio de primer mundo con condiciones eh de control de temperatura muy muy estrictas ¿sí? entonces ahorita un sistema muy noble fácil de fabricar barato eh nos permite encontrar esos acoplamientos y de hecho la instancia sabática está basada ahorita en en utilizar eh silicio poroso y y otras estructuras emisoras de luz mediante el mediante la corriente aplicada se puede controlar como decía la 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 porosidad y por lo tanto la respuesta óptica del sistema también se puede controlar para estabilizar el sistema el proceso de oxidación el ataque el químico y mediante una aproximación de medio efectivo podemos calcular el inicio de refracción y el control de la porosidad nos permite en un momento dado adaptar el tamaño de los poros el ancho de los poros para poder eh dopar estos poros con diversas estructuras en este particular para este problema de la tesis de axín los dopamos con puntos cuánticos de cambio selenio dopados con zinc y pudimos introducirlos aquí en este en estos poros así se ve una muestra donde aquí tenemos una un cuasi cristal y las propiedades fotónicas se pueden calcular usando la matriz de una matriz de transferencia si no consideramos absorción podemos usar el formalismo 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 de Snell si consideramos absorción usando el el informalismo de Snell tenemos una manera bastante buena de modelar la respuesta fotónica de estos sistemas eh la necesidad de estado la vamos calculando usando la fase el cambio de fase acumulado eh finalmente el control en un momento dado de la matriz de transferencia nos permite llegar a una condición de valores periódicos donde las bandas eh permitidas se tocan entre ellas en el centro de las celas de de y aún cuando los eh las rutas ópticas pueden ser diferentes debido a las capas los estos estas brechas se mantienen eso es muy importante paso muy rápido por ello lo lamento por el tiempo pero es muy importante porque eso nos permitió darnos cuenta le permitió a Zin darse cuenta una persona muy talentosa que en resonancia estas matrices de transferencia son diagonales y conmutan entonces finalmente eh eh dado que está el fotónico en cuestión no va a ser así como hemos visto por ejemplo en Facebook que nos mandan textos donde están eh la letra interna y la final son unas y toda la palabra las letras están intercambiadas de lugar y podemos leerlo exactamente aquí pasa lo mismo si esta 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 este hecho permite que en un momento dado podamos alterar el orden de la del cristal fotónico y obtener una respuesta fotónica eh similar o incluso mejor si entonces eh esa condición permite eh microcavidades crear formar microcavidades totalmente aleatorias con una respuesta fotónica mejorada esa fue eh la propuesta de a Zin para incluso eh darle la vuelta a un problema físico real que teníamos porque todo estaba modelado para y un problema del uso del silicio poroso es que son muestras muy frágiles se fabrica el silicio poroso en un wafer de silicio y luego lo que mucha gente hacía era desprender ese esa esa estructura de silicio poroso y trabajar con ella pero es muy frágil y se rompía y para proponerla para aplicaciones es muy complicado lo mejor es trabajar con el soporte de silicio denso que queda si pero el problema es que eso mete mucho ruido ópticamente o fotónicamente lo que se dio cuenta sí es que eh para compensar estos esto esta eh el hecho de que está presente esta este soporte de silicio denso y tener una muestra más sólida más robusta metiendo un elemento de asimetría compensaba la respuesta aquí pueden ver para una mitocavidad simétrica la respuesta fotónica la transmitancia en la resonancia en la resonancia y cómo mejora metiendo un pequeño elemento de asimetría al final de la de la de la de la microcavidad simétrica sí si lo metía de este lado eh la respuesta era incluso peor bajaba más entonces dónde ponerlo se vuelve un problema bastante importante eso fue la la el resultado más importante de antes de que veamos el acoplamiento fuerte de su tesis pero con eso se graduó el que seguimos trabajando en el acoplamiento fuerte eh incluso este hecho nos permitió reducir el número de capas utilizadas entonces incluso trabajamos con menos silicio poroso y tenemos una muestra bastante robusta tiene una respuesta fotónica mejorada gracias a la asimetría del sistema incrementa esta asimetría incrementa la intensidad del campo y la densidad de estados esto lo lo publicamos en dos mil veintiuno aquí no se ve perdón pero aquí está eh una eh la 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 microcavidad simétrica más pequeña que podríamos hacer eh su predicción teórica y y con el elemento de asimetría la parte teórica y la parte experimental como la corroboramos y cuando aumentamos a a este número de capas vean cómo esto ya es totalmente experimental vean cómo mejora esta es la parte simétrica la muestra simétrica vean cómo mejora la respuesta en resonancia eh de la de la muestra simétrica este fue el resultado que con el cual obtuvo el grado Atsin una contribución algo que incluso con otros colegas con los que empezamos trabajando silicio poroso eh le decían que estaba mal pero finalmente a la hora de fabricar las muestras y medir este resultado eso lo publicó o lo publicamos y es el resultado de su doctorado empezamos a trabajar también con estructuras de Fibonacci que ya forman cuasipristales déjenme ya pasar rápidamente por esto eh y llegamos eh a que estas estructuras de Fibonacci conjugadas como estaba acá sí intercambiamos A por B y B por A y las ponemos juntas las dos eh para ciertas generaciones eh forman eh eh arreglos totalmente aleatorios y para otros tiene una simetría tipo espejo yéndonos a la más eh tratamos de trabajar con la generación 5 no fue posible nos fuimos a la generación siguiente que tenía aleatoriedad era la generación 8 y efectivamente incluso en el borde de la brecha podemos ver cómo es más ancha la densidad de estados y una mejor respuesta fotónica en el borde de la brecha y después dopamos esta esta genera esta muestra de generación 8 del guerrero conjugado de Fibonacci obtenía una muestra con un espesor eh la muestra la parte interactuada con la luz fotónica de 4 micas de eh y la dopamos con con puntos con esos puntos cuánticos de cadmio y selenio topados con zinc que emiten en esta longitud de onda aquí está el espectro de los puntos en coloide aquí está la respuesta fotónica de del del de este arreglo de Fibonacci así se ven los puntos cuánticos antes eh la muestra del silicio poroso antes y después del topamiento con los puntos cuánticos se acumulan en la superficie pero también hay algunos que logran entrar a los poros y como podemos ver acoplarse con la respuesta fotónica del 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 4 cristal como podemos ver aquí otra firma del acoplamiento fuerte aquí está la respuesta en coloide los puntos cuánticos y aquí pueden ver cómo aparece este hombro cuando los puntos cuánticos están inmersos en los poros del silicio ¿sí? este hombro que aparece es otra 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 firma de ese acoplamiento fuerte así como eh el incremento en la tasa de de decaimiento del sistema después de que corroboramos midiendo tiempos de vida y aquí se puede ver la brecha la brecha la brecha y el borde de la brecha como acoplamos eh otra bondad del silicio poroso es que uno puede eh hacer prueba y error el mismo día y fabricar diferentes muestras y estar moviendo esta la resonancia mediante control del tiempo de ataque y la corriente para poder ajustar eh de manera bastante buena la muestra la respuesta fotónica al sistema con el cual va a interactuar ¿sí? mediante este arreglo donde controlamos sobre todo la 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 medición de la emisión de forma angular obtuvimos esta otra curva donde podemos ver el intercambio de energía entre entre los sistemas eh el otra firma del acoplamiento fuerte que experimentalmente nos predijo a una de las muestras cuarenta y ocho mililitron volts para el la separación de radio de este sistema ¿sí? fabricamos otras muestras corroboramos eh si fijan para este para estas otras nuevas muestras el el acoplamiento se da de una manera diferente diferente en el sentido de la simetría nada más porque el hombro aparece del otro lado vimos que no cambiaba con la fluencia a cero grados eh aquí está el otro el modelo de cerradores acoplados en un momento dado nos permite también eh modelar este sistema aquí está un esquema muy bonito un artículo un review sobre esta estas cuestiones donde podemos sacar los diferentes esta finalmente va a ser la 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 ecuación que nos va a permitir modelar y obtener la separación de rabia de nuestros datos experimentales también aquí tenemos el el modo de la cavidad y el 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 exitón en la materia y aquí se forma el polaritón ¿sí? aquí está otra manera de ver el acoplamiento débil, acoplamiento fuerte, la hibridización de los estados y el formamiento de la formación del 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 polaritón eh y aplicando usando este modelo pudimos verificar eh que eh para estas nuevas muestras tuvimos un una una separación de rabia más más grande de ochenta y nueve mililitros volts y podemos ver que nuestro modelo que necesitamos claramente considerar varias cosas aquí tenemos varios retos uno es el hecho de que no estamos en una micro cavidad como tal sino es un es un cuasi cristal entonces lo que nos estamos preguntando ahorita es si el si usar uno de los osciladores para modelar el modo de la cavidad es lo correcto necesitamos meter alguna ajustar meter alguna corrección que permita tomar en cuenta que se trata de un cuasi cristal ¿sí? y la otra es que finalmente el acoplamiento lo logramos con el borde de la brecha no con la brecha en sí entonces ahí nos preguntamos si el amortiguamiento del oscilador correspondiente a la brecha al al a la cavidad al modo de la cavidad debemos despreciarlo o no pues hay que estamos discutiendo pues que nos están haciendo cuestionarnos bastante fuerte y por supuesto estoy interesado en discutir con la gente que entienda también bastante más de esto eh para poder eh finalmente ajustar de mejor manera estas curvas y eh eh corroborar este valor experimental ¿sí? eh esto también está participando salvador que está haciendo postdoc conmigo ahorita que le está haciendo estas medidas anteriores las hizo salvador y porque así también ya está trabajando en otras cosas dado que hace doctor hace un año pero también como parte de su proyecto de postdoc salvador está eh formando plexitones dopando eh los poros eh con nanopartículas de oro creando cuando eh atacamos de una manera muy intensa el silicio y creamos una capa muy porosa este emite luz por confinamiento cuánto entonces esa luz podemos intensificarla si además dopamos con nanopartículas de oro eso lo intentamos en dos mil catorce y chocamos con paredes porque fabricamos las nanopartículas aparte y las depositábamos sobre silicio poroso y no veíamos más que amortiguamiento para baja porosidad y si acaso igualar la señal de fotoluminicencia para alta porosidad salvador encontramos un artículo muy interesante donde se fabrican las nanopartículas in situ como el silicio poroso y logramos introducirlas en secciones concretales controlando el tiempo de acá 30 minutos eh 90 120 son las imágenes que puse no puse la de ese sí y vean para 90 en particular también en la dispersión de tamaños es bastante buena y es donde se obtiene el mejor resultado aquí tenemos una intensificación también estamos preparando el artículo correspondiente una intensificación de la emisión de luz mediante el acoplamiento con el campo cercano de las nanopartículas metal entonces ya finalmente llegamos al final ha surgido algo también se llama fotónica topológica donde mediante control de la simetría se puede proteger se puede proteger de la decoherencia externa a los sistemas creados aquí a estos polaritones y es también el reto que queremos ahorita seguir trabajando con silicio poroso para para este no voy a trabajar dos problemas que hemos trabajado mucho en el laboratorio el acero del atorio en óxido de zinc y muestras con con neovato de litio y ahorita también estamos trabajando con litio en este problema de las baterías de litio donde también ya estamos trabajando con la respuesta no lineal según el segundo armónico del neovato de litio también tenemos dos muy importantes una de las colaboraciones muy importantes que tenemos ahorita es con Francia mediante este proyecto no voy a tener ahí porque ya estamos fuera de tiempo y déjame nada más concluir y agradecer entonces lograr protección de fase topológica mediante el control de la simetría de estos sistemas polaritónicos que estamos creando ese es el reto que nos hemos puesto ahorita tenemos sistemas que emiten luz y que podemos intensificarlos mediante un acoplamiento plasmónico tenemos formación de polaritones y ahora creemos una protección topológica mediante el control de la simetría es el reto el siguiente paso cuáles son las perspectivas trabajar con fotones individuales y de ahí trabajar con polaritones individuales proponer cubits basados en polaritones hay resultados para luz estructurada donde se forman cubits y las dimensiones extras protegen de decoherencia sería muy interesante producir y eso allí nos quiero invitar a Karen y a Alejandro Vázquez a ver esa posibilidad y un colega de Finlandia conocí en marzo tratar de producir luz estructurada para crear polaritones provenientes de luz estructurada y dada la las que se use en un momento dado crear estas posibles dimensiones extra para protección de decoherencia de los sistemas también usando supersimetrías hay resultados recientes también de un grupo de Barcelona donde se tiene se puede controlar la topología fotónica de varios sistemas usando las ecuaciones de supersimetría y si existe para los fotones por qué no acoplar esos fotones con un sistema para crear polaritones y aplicar diseñar o proponer las ecuaciones de SUSI que apliquen la topología polaritónica es un bonito trabajo teórico que podría hacerse colaboración con alguien definitivamente porque a mí sí me rebasta y entonces lo que queremos llegar es polaritones individuales o enredados topológicamente protegidos como cubitos robustos ese es lo que queremos llegar es el trabajo de los años que siguen ese parte de mi plan de trabajo con investigador titular C el objetivo está de llegar hacia esto cumplir si tenemos todo creo que también las condiciones ahorita son propicias hay una un un ecosistema de 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 gente ya consolidada y jóvenes que llegan con muy buenas ideas y como decía al principio mi objetivo ahorita es poner a su exposición mi laboratorio mi experiencia los que hemos obtenido las colaboraciones que tengo para que juntos avancemos en eso no solamente no nos hace ser líder guiar sino de ser líder también facilitador colaborando y permitiendo que la gente que sabe más que yo proponga nuevas ideas y las desarrolla si esa es la la idea que tengo como de ser también un investigador titular ser líder en alguna vez me queda agradecer agradezco aquí está también el laboratorio el laboratorio es muy importante y es fundamental de mi quehacer y de los logros de parte de las estadísticas obtenidas en los logros del instituto durante estos 20 años y por supuesto toda la gente que ha pasado por el laboratorio todos mis estudiantes sin ellos nada de esto sería posible igual que los postdocs el apoyo de de la obra roberto briso dejado rayo ha sido fundamental para el avance que he logrado por supuesto las colaboraciones que he tenido también han sido indispensables para estos resultados tanto con colegas del instituto como de la unam de otras universidades e internacionales y aquí se puede ver también estas dos colaboraciones son las que empiezo ahorita la de Groningen a través de Manuel y la de Dennis Morris que empieza ahorita con Isabel y pues con eso muchas gracias por su atención por su paciencia perdón por la tardanza y pues un placer de nuevo estar con ustedes estar aquí gracias por estar aquí hoy que nos ofrecieron de manera presencial de darle vida a la universidad de nuevo después de esta pandemia y pues gracias he tenido el apoyo de ustedes de las administraciones de ahorita del apoyo de Cecilia Fernández y el determinante para lograr estos proyectos que tengo de conocido gracias si hay alguna pregunta muchas gracias porque Alejandro no sé si tengan breves preguntas comentarios gracias gracias Alejandro por tu plática este es evidente que nos has hablado de todo un universo de sub temáticas y yo quisiera dirigirme en particular a un punto técnico y después en general hacerte un comentario el punto técnico es entre todas estas posibilidades de aplicaciones que tu trabajo evidentemente tiene en particular el asunto de los arreglos de Fibonacci ¿cómo verías tú cuál es tu visión acerca de su posible aplicabilidad a la fabricación de los aislantes topológicos? si pudieras tú mencionar algo al respecto no sólo los arreglos de Fibonacci como mencionaba ahorita al final que ya no me dio tiempo entrar en detalles y también no sé si me hubiera alcanzado el tiempo porque es un tema muy amplio hay artículos muy recientes sobre lo que es la protección la topología fotónica la fotónica topológica donde estos arreglos de Fibonacci o otros tipos de microcavidades con otras simetrías el control de la simetría puede ser indispensable precisamente para crear estos sistemas de fase topológica que pueden proteger una cierta interacción y dejando de lado otras entonces aquí el control de la simetría es indispensable y vital para lograr eso que dices y si la respuesta es sí es posible totalmente ahí salió también en la revista Frontiers in Physics salió a lo largo de un año crear una serie de artículos que ahora están en un compendiados en un número especial sobre lo que es la la fotónica topológica muy bien demuestra justamente todo eso muy bien la segunda parte de mi intervención es como tú bien lo señalaste al principio sobre todo y también al final las colaboraciones que has tenido pues han sido fundamentales si no es que determinantes para el desarrollo para el inicio de hecho y para la evolución de tu investigación en el Instituto de Física mi comentario es ¿cómo ves tú a futuro ya como investigador popular C el mundo de las colaboraciones no sólo hacia afuera como están en los últimos dos renglones del slide que estamos viendo en este momento sino hacia adentro del Instituto y en particular me gustaría a mí conocer tu opinión acerca de la ampliación de las colaboraciones hacia adentro del Departamento de Estado Sólido muchas gracias tocas una filosofía de vida lo que es para mí yo y eso se ve reflejado en mi trabajo también institucional estos temas y lo he dicho ahorita a veces me rebasan en varios aspectos yo solito no podía cubrir todo esto de colaborar con mucha gente y la colaboración que ahorita están haciendo en el Departamento para las partículas micrométricas muestra cómo hemos tenido combinado diferentes expertices yo creo que la física de frontera que podamos hacer va a depender justamente de esas colaboraciones mientras más cerca mientras más colaboraciones tengamos con las personas que tienen otro conocimiento que nosotros no tenemos que nos complementen en cuanto a capacidades más lejos podemos proponer física de frontera más eficientes podremos ser en eso entonces es una manera de pensar que tengo desde hace muchos años se ve reflejada en mi trabajo institucional y lo considero indispensable sin colaboraciones para los investigadores desde jóvenes hasta consolidados es difícil lo que vamos a poder aportar en el mundo de la ciencia actual no solo de la física es algo que yo considero muy profundamente un par de preguntas Jorge este al principio nos hablaste de nos explicaste brevemente sobre los polaritones así de manera muy general pero me perdí un poco o sea en la siguiente parte de la charla cuando ya nos hablaste de las aplicaciones experimentales o de los trabajos experimentales que has estado haciendo no vi claramente dónde estaba alguna medición o alguna parte que jugara un papel y tampoco qué tipo de polaritón sí perdón las piezas me ganaron la última parte de la plática déjame reivindicar un poco es justamente un exitón polaritón estamos acoplando el modo de una cavidad con un éxito de los puntos cuantos que estamos topando justamente aquí se ve este es el tipo de polaritón que es la cavidad en un punto cuántico perdón la cavidad es nuestra estructura fotónica utilizo por otra esa es la cavidad fotónica en diferentes modos de resonancia nos fijamos en los modos de resonancia de todo lo que hablé sobre el control de la simetría vimos que la necesidad de estado será mayor no solo en el no podemos en el en la en el modo sino en el borde del modo en el borde de la brecha y nos enfocamos en lograr el acoplamiento no con el modo de resonancia sino con la brecha del modo de resonancia entonces es un éxitón polaritón un éxitón polaritón se llama o un polaritón de cavidad que es otro nombre con el cual también lo encontramos y son los más famosos ahorita son los que están de moda la editorial de hecho material se refiere esencialmente a eso pero como también mencioné al principio finalmente esos polaritón los vas a encontrar en todo tipo de sistemas incluyendo gases cerca de las resonancias se puede medir la relación de dispersión directamente esa la tenemos estas son nuestras no perdón donde se ve el anticruce por ejemplo si si las tenemos todo esto lo tenemos no lo escogí presentar estas gráficas pero no y no no me enfoqué entre estas pero sí sí tenemos y brevemente cuando estás hablando de producir fotones un fotón estados de un fotón ¿no? fotones individuales le llamas ¿cómo sabes que tienes un fotón individual? digo usualmente aquí lo que nos han platicado otros es que tienes pares y uno es el heraldo y el otro es el fotón cuando están enredados individual cuando están enredados también por eso pero aquí en tus experimentos ¿cómo sabrías que tienes un fotón? no no pues medimos la estadística de emisión usando el interferómetro dejar muy bueno un twist y sacamos la función de correlación de segundo orden que debe tener una forma muy precisa y en nuestros casos por limitaciones electrónicas debe tener un valor específico y va a ser menor a uno si tenemos fotones individuales y es lo que ganan ahorita sí exactamente ok exactamente bueno no sé si hay más pregunta bueno antes que nada pues agradecerte por la plática felicitarte nos diste un panorama muy general de todo el trabajo que has hecho este después te hago algunas preguntas más específicas porque porque claro si se abarca mucho como tenía que ser este pues a a mí también me faltan algunos detallitos ¿no? para entender entonces después platicamos con respecto al tema que decías de la luz estructurada ¿qué es digamos qué es lo que tú estás vislumbrando en la generación de polaritones utilizando luz estructurada? o sea ¿qué es más o menos lo que tienes en mente como para ese tema? de manera muy concreta usar luz estructurada para guiarla por ejemplo para formar plasmones polaritones en las estructuras en las estructuras que está fabricando Albert por ejemplo en lugar de mandar luz unas gaussiano mandemos unas estructuradas y veamos cómo se da el guiado y qué condiciones bajo qué condiciones se da el guiado y si podemos bajar en un momento dado a fotones individuales estructurados mejor sí si ahorita no me acuerdo qué tipo de 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 que están usando para producir ya tal vez mencionaba se me olvidó ahorita el nombre no lo no lo repasé pero finalmente se crean dimensiones un espacio dimensional más amplio y esas dimensiones protegen de decoherencia entonces la idea sería usar ese tipo de aces en un momento de coherencia en un momento angular específico para tratar de explorar por ahí esa formación qué pasa con los platones que se forman usando esos estructurados sí muy bien este no hay más está ah gracias por la paciencia a todos por su aguante su resistencia Alejandro a mí me quedaron algunas dudas primero promociones a titularse a mí no me quedó claro y si te lo pediría si primero podrías marcar tu fortaleza me gustaría saber porque como yo tengo que tomar decisiones entonces sí me gustaría saber tu fortaleza desde el punto de vista como científico aquí para tu promoción de las sí mira no la otra que me quedó muy confuso quiero saber qué técnicas tiene tu laboratorio y eso lo voy a correlacionar con tu fortaleza porque yo vi laboratorios de Alicia Oliver otro laboratorio de aquí y de allá y sí me gustaría saber dentro de tu fortaleza cuál es la fortaleza también de tu laboratorio sí pues mira desde que empecé a trabajar en la cuestión de nanosciencias siempre estuve enfocado en esta parte plasmónica y en control de la simetría control de la simetría justamente para hacer nueva física ¿sí? entonces y luego este acoplamiento plasmónico como una propuesta hacia hacia otras áreas como la óptica cuántica biosensores etcétera finalmente no lo mencioné pero estos sistemas tienen muchas muchas bondades en el sentido de que el cambio muy ligero de algunos parámetros te permite su aplicación en otras áreas entonces yo me he enfocado mucho en la respuesta óptica lineal no lineal y ahora en la interacción luz materia al grado a una al grado de acoplamiento fuerte para proponer proponer aplicaciones en otras áreas pero desde el punto de vista de entender la física de los sistemas me he enfocado mucho en el control de la simetría de los sistemas ¿sí? y en el laboratorio como mencionaba todo gira alrededor del sistema láser pulsado tenemos sintonía de 210 a 200 nanómetros eso es lo que lo hace en un laboratorio universitario y alrededor de ese láser tenemos diversas técnicas tanto para óptica lineal como para óptica no lineal tenemos en óptica no lineal tenemos la técnica de franjas de maker la técnica de Z-scan para generación de segundo armónico para medición de absorción y refracción no lineales tenemos también el microscopio con focal fabricado en el laboratorio acoplado al interferómetro de no pude hablar de ese problema para los polvos de neovato de litio que nos permite hacer un sondeo de la respuesta óptica no lineal a diferentes profundidades de una manera digamos con focal de la respuesta de segundo armónico de polvos que generen segundo armónico tenemos también todo lo que es las técnicas de acoplamiento plafón polaritón la de Krebsman Rader la de Otto y también tenemos este microscopio de fuga de radiación y podemos medir tiempos de vida podemos medir dada la la infraestructura que tenemos y el láser podemos sacar espectros de emisión de excitación de nuestras muestras a placer si tenemos una sintonía enorme y yo creo que todavía no acabamos de explotar el potencial del laboratorio si ciertamente yo no fabrico materiales pero he logrado fomentar a mis estudiantes esa parte muy importante de mi liderazgo que ellos a través de fomentar las colaboraciones de mi parte es una visión que tengo con la que he trabajado durante muchos años como tú puedes ver más que verlo como una confusión yo lo veo como algo muy importante la capacidad de relacionarme con gente que tiene como lo mencionaba ahorita Adolfo diferentes capacidades para complementarme y yo creo que he fabricado en mi vida tres, cuatro muestras pero he logrado inculcar a mis estudiantes en una formación más interdisciplinaria de forma que ellos mismos van a los laboratorios de repente me habla Arturo Rodríguez oye Emanuel está haciendo cosas que no lo dejé hacer está tomando una iniciativa que no debe ser y entonces está en educación Emanuel estamos en formación hay que decirle cuáles son los límites ellos hacen sus muestras en los laboratorios de mis colegas entonces Adzin que hizo su muestra de silicio por oso era estudiante asociado del instituto pero también era estudiante asociado del ICAT mucho de su tiempo lo pasaba allá haciendo sus muestras participaba en los días de puertas abiertas del ICAT y me tenía que ir también lo de la oreja para que participara aquí entonces he logrado inculcar a mis estudiantes esa capacidad de aprender más cosas de las que son su especialidad de relacionarse con más colegas que los complementen y vaya con eso creo que te respondo bueno una última breve pregunta porque ya nos pasamos media hora en la agenda en la agenda 70 es una cuestión porque he trabajado yo cosas similares a esto que en la lámina 70 tienes y pones hasta la derecha un material diferente de tu arreglo y este ¿cuál es la 70? tenía un símbolo 70 hasta arriba era un arreglo aquí vamos no están en todas pero aquí están hasta la derecha tienes un un material diferente y mencionas que es importante del lado izquierdo no me queda claro ¿es vacío o es periódico? es el aire de este lado es el aire es aire entonces es aire entonces podría ser también podría ser vacío o aire sin embargo podría ser diferente el resultado si es vacío o es aire y tendría tal vez lo bonito del silicio poderoso es que tú podías fabricar tu cavidad tomando en cuenta la atmósfera que tienes acá y controlar el índice de retracción de tu cavidad hay muchas otras preguntas que me gustaría hacerte no las voy a hacer pero gracias 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 a ver si aquí hay una me recuerdo mucho el trabajo de los noventas de Pedro Pereira si definitivamente voy a volver a contactar a Pedro hace mucho que no lo veo si me preguntas este cliente rapida si nos diste un bosquejo de todo lo que has hecho sin embargo yo recuerdo algunas cosas que colaboramos en cierto momento y que estaban resultando había resultados bien interesantes en cuanto por ejemplo era el tamaño de partícula con las propiedades que etiquete humidas las propiedades ópticas sin embargo ya en los últimos años no lo he visto porque yo creo que es un trabajo muy interesante ver formas tamaños ahorita apenas estamos retomando esa colaboración es todo lo que salió con el grupo de Alicia Oliver donde también es un sistema que tiene mucho potencial en el implantar mediante infradicación iónica y aplicación de tratamientos térmicos sistemas inmersos y protegidos del medio ambiente en matrices dieléctricas con una respuesta óptica también de hecho lo que mencionaba de haber obtenido hace años la medición de fotones individuales de puntos cuánticos de silicio intensificados mediante la interacción con nanopartículas metálicas fue justamente en ese sistema en ese tipo de sistemas y ahorita estamos retomando esa colaboración de manera preliminar trabajando con algunos sistemas de nanopartículas y clústeres de platín ok es otra duda que me quedo en cuanto a la fase cristalina que se encontraba por ejemplo hablas de plata pero realmente en las medidas si no recuerdo en las medidas experimentales encontramos óxidos de plata ¿sabes realmente ahí cuál va a ser la diferencia en cuanto a si tienes un elemento puro plata o uno de sus óxidos en cuanto a la respuesta óptica? pues se abren otras perspectivas se abren otras posibles interacciones que habrá que tener en cuenta si tienes un óxido a lo mejor tienes también una posible emisión de luz en un momento dado que tener en cuenta otra transición que tal vez esté en la región de interés donde estás tratando de lograr este tipo de formación de polaritones y habrá que tener en cuenta si enriquece para óxidos de cobre hay ahorita unos resultados muy recientes y estos óxidos de cobre los estoy colaborando con la gente de Toluca en los resultados muy recientes donde también se están planteando la formación de polaritones a partir de óxidos de cobre entonces sí hay también un sistema estos óxidos metálicos que puede ser muy muy importante y si quiero te paso ese artículo está muy interesante apenas lo vi hace tres semanas ok bueno pues muchas gracias a todos espero que estén muy bien y nuevamente un aplauso muchas gracias gracias a todos gracias